Con motivo del 40 aniversario del programa del médico y el enfermero de la familia, se reunieron en el Cementerio Santa Ifigenia Profesionales de la Salud para entregar una ofrenda floral al comandante en jefe Fidel Castro, en agradecimiento por la prioridad que le otorgó al desarrollo de la atención médica en el país. El Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo de Santiago de Cuba también fue sede del encuentro que contó con la presencia de Janet Veranes Mustelier, directora general de salud en el municipio de Santiago, algunas autoridades del territorio y destacados profesionales de la salud. Se reconoció a los médicos y enfermeros fundadores que han dedicado su vida al cuidado de las familias cubanas y se destacó su labor en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención integral a los pacientes. Y nos sentimos muy orgullosos porque precisamente dentro de los que fueron homenajeados han estado profesores que nos impartieron clase a nosotros y para nosotros constituye un orgullo. Lograr la participación intersectorial en la solución de los problemas de la salud, lograr la vinculación de nuestros profesionales desde la ciencia a la solución de los principales problemas que afectan a nuestra población y lograr que cada uno de nuestros médicos y enfermeras de la familia sean representación de nuestro sistema nacional de salud pública en la comunidad es el principal reto que tiene hoy el sector de la salud pública en el 40 aniversario del programa del médico y enfermeras de la familia. Este 40 aniversario del programa del médico y la enfermera de la familia fue un espacio para reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos que aún quedan por superar en el ámbito de la atención médica en Cuba. Ray Milá Trujillo y Milena Calás Martínez, Canal Cubano de Noticias.